Y saludamos para todos los amigos Esperaré un año nuevo, es una vida insinuficiente Murió Teodulco Rodríguez por no pedir consecuencias Quiso enfrentarse al gobierno Terminó con su asistencia Su hija por la banda, el polluyo, su nombre fue inventado Quiso tener mucha fama según cuanto había deseado Ese hombre de respeto Hasta hoy pudo lograrlo El conflicto se hizo grande por el pleito callejero Él se metió con loquiles, con marcial, tuvo problemas Luego mató a su mujer Junto con Darby Herrera El motivo de su muerte nunca se podrá olvidar El 17 en la tarde, en el día de muerte a Valdemar Siendo un hombre peligroso Comandante regional Y saludamos para todos los amigos Y échale, compa Para la familia Para toda la luna Que las dos son muy bonitos El oficial Valdemar El oficial Valdemar Ande vengan hacia mi No A toda la arquitecto mayor Y también a Florentino Pero tampoco cuando hay huyo Y lo mandó a su destino Y eso Y abrirte el maizano Esta canción es en un tono de mi menor Y la figura es muy sencilla Vamos a empezar con un Si Como con un slide La, Si, La, Da sostenido y Si Vamos a ocupar La, Do, Si, Si, Do y La Vamos a un Mi Vamos a hacerlo lento Después ahí cambia a un La menor Perdón Vamos a hacer esa parte Hacemos un Si mayor Como si fuera el acorde Hacemos un Sol Vamos a hacer esta parte de nuevo Sol, Sol, La, Si, Mi, Re sostenido, Si, Fa sostenido Aquí hacemos un Si y un Re sostenido Y hacemos una escala Aquí es importante que jueguen con el Pitch Para que suene similar Y aquí vayan a la escala al final Es solamente la escala de Sol menor Digo de Mi menor Van quintas, no creo que se los complique demasiado Ahí solamente se ocupa un Mi mayor, Mi menor Un Do mayor Y un Si mayor La menor La menor La menor El adorno Del medio Es Es Lo único que cambia es esto No esta muy complicado Y lo mismo que tocamos hace rato La parte final del intro Perdón 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 ¡Gracias!